Con 711 millones, se hubiera llevado agua limpia a todas las colonias. Se hubiera pavimentado todo Torreón. Se hubieran cambiado todas las lámparas. Pero los ciudadanos no fueron su prioridad. Olmova gastó 711 millones en la Plaza Mayor, en lugar de rescatar las colonias. Para que se gasten lo que las familias necesitan, aprobamos nuevas leyes. El dinero del gobierno es de todos los ciudadanos. ¡Juntos pongamos un alto! Marcelo Torres, Primer Informe Legislativo.